Domingo 2, el mi rey. Les presento a la cuba más grande del mundo. El hipster. Yo también pensé que iba a ser un quibola nomás, pero no puedo sacarte de mi mente. Y la princesa. Les tengo una noticia, huge. ¡Los vamos a pasar! No conocen límites. ¿Pero tú habías visto esto? Los estados de cuenta de mis hijos necesitan mano dura a esos niños. Pero están por recibir una lección. Y te recuerdo que soy tu padre. Ser padre es verbo. No sustantivo. Hacelaron mi black. ¿Me puedes explicar por qué nos están quitando todo como si estuviéramos en Venezuela? Porque descubrieron un desfalco enorme. Ahora tendrán que conseguir lo que nunca han tenido. Trabajo. Si no pasan su pasaje, porfa. El pecero de Lucho es pirata, pa. Pero eso sí, nobles hasta el final. O sea, no voy a salir así bestia de zorra. El gran éxito del cine mexicano. Nosotros los nobles. Domingo 2. 11 pm este 8 pacífico. Por cine latino.